Bueno, esto se corta, ¿eh? No te vale. Eso es bueno. Me he escapado de hacer algún clip de esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estéis viendo esto. Se lo dice mi amigo Logan siempre. Y nada, bienvenidos a este capítulo número cero de este nuevo podcast. Ya me lo puedo ver. Que hemos... ¿Le llamamos si tú ese al final? No sé. Sí, sí, sí. A ver, es que el GPS del coche en el que vamos va a decir si tú ese y a ti las vi las palabras que hacen todas las dices. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un podcast rodado en la 52. Todos los caminos llevan a su nombre. La idea que lo haremos cada día de una cosa del folclore que se nos ocurra o que nos propongáis en las redes sociales. Por ejemplo, en este mes de capítulo no os hemos llegado. Para no variar. Pero bueno, somos Mario y Carolina. Para saludar a la cámara. No me pones saludos y te va a ver a todos. Y nada, eso. Hemos pensado en hacer este podcast semanal o casi semanal. Cuando lleguen vacaciones no habrá podcast en cuestión de 20 minutitos que es el tramo que va desde ese pueblo que usaba. ¿Otero? 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 Era Otero. Sí, ¿no? Era el anuncio de Otero por la 52 hasta Puebla de Sonacio. Sí. No lo hemos querido grabar antes porque es que da mucha pena la sierra quemada. Y porque así solo dura 20 minutos. Esperemos. Y nada, para los que estéis escuchando este podcast, para ver qué tal se escucha, para los que estéis viendo el vídeo, que sepáis que este podcast es tu primer podcast entre 60, así que os puedes ver a nosotros. Puedes girar la cámara, puedes ver la carretera. Esta es una fase de realidad virtual, pues compartirás este viaje con nosotros. Y dicho esto, es el turno de Carolina. ¿Y el turno de Carolina? ¿Por qué? ¿Qué queréis contar? Yo qué sé. Bueno, algún día hablaremos a un ritmo, otro día sobre un baile, así en especie de monotemáticos. No sé. ¿De qué idea tenías tú? ¡Hoy! Ninguna. ¿Qué tal? Nuestra experiencia en el folclore. ¡Uff! Experiencia en el folclore. Bueno, para desverdad, ¿cómo es el podcast número cero de la presentación? Pues nada, vamos a ir a la clase, a Puebla de Sanabria. Todos los sábados de cuatro y media, ocho y media en el ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Hay clases de baile, pandereta y pandero, de lenguaje musical, gaita y tambor. A cargo de... Ballesteros, ¿era no? Creo que sí. ¿Qué desastre? Me he quedado en blanco. Pero... Pues no me acuerdo ahora. Bueno, a la mano de Gumer, la gaita. Carborina, pateta, pandera y baile. Y un servidor de lenguaje musical. Algo de baile y algo de truco. Un poco de todo. Y nada. ¿Qué tal por las tierras ya? ¿Qué tal por el norte? ¿Mola, Sanabria? ¿Mola? Mola, sí. Más que el sur. Sobre todo en esta época. Bueno, parece que van a empezar las nieves. Cuando estáis viendo esto, veis que está pegando un solecito. Y fuera hay unos agradables 11 grados, pero... Bueno, claro. Hemos contado quién da clase, pero nosotros venimos porque ya por fin han tomado un descanso que se lo tenían merecido. Peppa y Edelio. Peppa y Edelio. Peppa y Edelio, que los podéis escuchar en los discos de aguas verdes. Y hay muchos por ahí. Miren, esos discos que venían públicos. No se están publicados. Eso te iba a decir que esos no los tengo yo. No. Es verdad que he sacado varios discos. A la luna de enero creo que era uno. En Jardín de Ayer va buena. El segundo. El primero creo que no fue cassette. Sí, el primero creo que el primero en mi casa tiene que haber por ahí perdida la cinta. Y bueno, creo que había uno anterior que era con Algemi, ¿no crees? Pues igual, no lo doy cuenta ahora. ¿Y cómo se llamaba ese disc? No tenemos otro invitado, jubrina. Oye, mira a ver. ¿Cómo lo he llamado? Como antecesor. ¡Qué malo! No. No. Bueno. Como sapiens predecesor. Por ejemplo. Como folkies antecesores. Pero bueno. Y nada. No dudo que todos los que nos estéis escuchando nos conozcáis. Pero, pues si alguien no nos conoce, no sabemos dónde va a este podcast. Este es el capítulo cero. Puede que esto que estemos escuchando ahora no lo estáis escuchando nadie. Es decir, porque no sabemos si se va a ver. Y sobre todo. Si se va a oír bien. Si se va a oír bien. A todo esto espero que estén grabando las cámaras. No sé. Yo la luz no la veo. Sí. Sí, vale. Este cacho. Este cacho. Este cacho. Sí. de carretera con nosotros. Sí. Sí. Lo que sí que queremos es que disfrutéis este cacho de carretera con nosotros. Sin cortes. Ok. Así que de repente se puede parar. El podcast. Y eso. Es que ha acabado. Anda la cámara en pipipi. Y entonces. Un poco más. Ah, bueno no sé. Cuenta un poco lo que has hecho así en el folclore. Y eso para los que no nos conozcan. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Ahí está la pregunta. Pues no sé. He hecho muchas cosas. ¿Has hecho hasta lenguaje musical? Sí. No como otros. Siempre. Hice mis dos añitos de lenguaje musical. ¿Qué fue otra vez? A ver. Legales dos. El primero me lo paso un poquito por el forro. Es que el primero, no me acuerdo como se llamaba la chica que daba lenguaje musical. Bea. Eso. No he vuelto a saber de ella. Que era pianista. Es pianista y guitarrista. Pues yo me acuerdo. Me acuerdo que me dio clase ella el primer año que hice lenguaje. Y no me enteré de una mierda. Bea es una excelente música. Con, yo no sé si tenía oído absoluto o casi oído absoluto. Qué envidia me da esa gente. La cosa es que claro, mi nueva clase de lenguaje musical en la escuela de folclore. Sin conocer bien, bien, bien todos los instrumentos de folclore. Claro, hasta que su mente se hizo al sonido de la baita. Ella no era capaz de escuchar un instrumento que continuamente, según los patrones de la música atemperada, siempre sonaba desafinado. Claro. Y me lo decía, pero como puedes decirlo. Si está ya nunca. Claro. Gua, ya te digo. Pero loca de verdad, en plan de, joder, es que me cuesta mucho. Yo le digo ya, pues esa desafinación está provocada. Y le costaba, le costaba. Pues eso, ese fue, fue mi primer año de lenguaje musical que, pues, un duro. Vale, pero el primer año siempre se prueba. Eso sí. Pero no volvamos al dinero. Claro. Creo que entonces era gratis. Juraría. Sí, se incluía con la matrícula, creo. Entonces era gratis. Sí. Y poco más. Hoy estaba la carretera muy tranquila. Sí, pero la verdad. Lo bueno es que no llueve. Lo bueno es que no llueve. Porque últimamente... Mañana va a ser una cosa que no llueve a la leche. Y el viernes que viene, en la IMED, ponía que nieve. O sea, que igual el sábado que viene tenemos nieve. Tienes unas ganas. Ojalá. Te veo grabando un vídeo, tocando en la nieve. Oye, pues tendría que retomar. Pues sí que no tengo tiempo. Es que coño lo voy a retomar. Eh... La... ¿Cómo se llamó aquella serie de vídeos que hice? Que iba a tocar en el sentido... No me acuerdo. Una folk en el road, eso no había ningún sentido. Sí, algo así. Pero sí. Pienso que también sacamos una serie de vídeos en su día. En el que encontrábamos un lugar emblemático de... Una determinada comar con un determinado pueblo. Interpretábamos una canción propia de... ¿Qué razón? Pues ahora que vimos en Árbun. Teníamos que ir a organizar un día, venir un sábado por la mañana. Pues sí. Y subirnos al lago, lo que sea, y tocar allí una o... O eso, lo que pasa que ahora que ya nos decían con flauta. Pero ahora podemos hacer un gallito con buceína. Genial. No hay problema. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablo de ti. Ah, pues yo... Yo empecé en esto de la música tradicional cuando casi no había ningún música. Cuando todavía no caminabas. Pues mirad, para ponerse situación. La espara de folclore del Consorciato de Fundación Musical, sé que no era el año 88. Y los primeros profesores fueron Victoriano Santiago Comisaña, Aniko y Alberto Jambri, una leal. Pues yo llegué a pillar las clases de percusión con Aniko. No me acuerdo si un año o dos. ¿Y qué tenías de edad? Yo cuatro años. Malamente caminabas. Lo tengo un poco confuso todo eso. Todavía comías arena en el parque. Pues es que yo no sé si el primer año fui a flauta o algo así, pero claro, era muy pequeño, o sea, en plan donde iba a mirar. Luego me apunté a percusión, luego volví a flauta y luego ya hice un resto de cosas. Pero yo recuerdo de subirme a una mesa porque no había cajas sobradas entonces. Aquí subí accidente. Paso adelante. Gracias. No con esto hay un accidente, pero... Vamos adelante, dice. No, pero a 200 metros. Pues ya, eh. Pues ya no. Le decimos que ya no. ¡Pum! Se nos pinchan a la rueda. Eh... Bueno, ya tenemos en mirada. Eh... Ah, bueno, pues eso, que no había cajas sordas. Pues eran cajas normales, imagínate que no tuve en clase. Y como las cajas no bajaban tanto, pues yo me tenía que subir a una mesa para... Como yo con los míos, que no llegan a la caja y por no bajar la caja los tengo subidos en el taburete. Igual. Y nada, ando clases de los 15-16. Por ahí. 15 tenías cuando me diste clase a mí. Sí. Y que sepáis que nos ha adelantado una autocaravana que lleva el parachoques suelto. Bueno, si veis la vuelta a la cámara lo veis. Y vamos, que no debería ir a esta velocidad. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La carretera sobre ahí. Bueno, os grabamos este podcast camino de Sanabria principalmente. Porque la vuelta es de noche. También. Y porque volvemos por toda la 52 luego para lanzar con la A66 creo que es. Y entonces, claro, si os grabamos ahí ni se nos verían ni se nos escucharían. Porque sería todo un ator. Y si estáis viendo esto, que esperemos que lo podamos publicar, intentaré dejarlo compilando esta noche. A ver si se puede sacar algo, claro. Pues en los comentarios, o en nuestras redes, o donde os dé la gana, o todo que ha pasado a toda leche. Pues estaría guay que no os dejarais cuál es el tema que queremos que... que habremos de la próxima semana. ¿Qué te parece que propongamos Charro Jota? Charro Jota, que le dije a ti, hablamos de veros. ¿Como ejemplo? Hablamos de la didáctica del Charro, de la Jota, o bueno... O sea, yo creo que vamos a juntar estos podcasts en nuestra visión sobre una canción, un baile, un determinado ritmo y la didáctica que usamos para ello. Yo creo que podemos juntarlo en algo así. Además, pintoritas de 20 minutos, hoy en Charro. Y claro, la probabilidad de todo esto, ya veremos a ver como lo podemos ir preparando, porque como no quiero que tenga excesiva edición, pues podemos preparar una lista de producción e ir poniendo... ¿De los discos marrones? ¿De los discos marrones? De los discos marrones. O grises, o amarillos, o azules. ¿De los que coincida? De hecho, es más, que sepáis que durante esta semana yo creo que ya terminó... Sí, ya terminó. En el canal del Consorcio del Fomento Musical se ha publicado uno de los primeros discos que existían en formato CD, que se llamaba Paseos por Zamora, que se editó en el año 95 y que es una especie de compendio de una pincelada de todas las... Ese discos la gente debería conocerlo como mínimo. Y a partir de ahí, lo que sea, puedes estar en el canal del Consorcio del Fomento Musical. Oye. Y... Pues ahora tienes que proponer los temas verdes. Sí, no. No tenemos que decir. Porque yo no se lo he escuchado, pero en el resto no. Sí que yo creo, porque los bajadores sí que están subidos por la propia distribuidora. Pero están todos. No, no, no. Yo juraría que está solo de los 25 años. 25 años, sí. O fue el anterior. O fue el primero el que está. No lo sé ahora mismo. Yo creo que es el primero. No sé. Ah, no caí. Ya, lo que sí caí son otros discos de otros grupos por ahí. Por cierto, si hay alguien de otros grupos no se escucha. Revisan las grabaciones que se han subido porque algunas... Están mal. Los archivos están mal. Se escuchan mal. Se ve que él estaba corrupto de BP3 o lo que sea y... Y también están cambiados de orden o... Sí, ahí es. El nombre... La pieza a lo mejor no coincide el nombre con la pieza que es. Algo así, sí. Creo que sí. Ya que ya empezamos a ver la Sierra de la Culebra. No. Sí. Ustedes, ¿cómo lo hacía? Sí, eso es la Sierra de la Culebra. O no. Hola. ¿Qué sierra es esa? ¿No habrías la Sierra de la Culebra? Pues... No sé. Pero ahora ya me he entrado en un bucle de que no lo sé. Dejándoslo en comentarios. Sé que para allá está la Cabrera, pero en este lado... Sí, sí. O sea, es como que algo que sabes, pero que de repente te pones a pensarlo y dices... Sí, sí. O sea, ya no lo digo con seguridad. Pues no. De repente nos hemos quedado los dos en blanco. Puede... Sí, sí. O sea, ya no... No sé. Parece muy mal que en el mapita este no salga. Y vamos a adelantar un coche. Pero no la conocemos. Y poco más. Ahora esto es no vuestro, de que nos contéis cosas. En los comentarios y demás. Y sobre todo eso. Acordaros de votar. Vamos a dejaros una encuesta sobre si la semana que viene que el disco hablemos del charro. O Brincao. O la Jota. Charro Brincao. Charramalo Brincao. No del Charro Sallaguez. Eso también da para uno. Eso da para otro. De hecho, ahí puede haber uno que sea la diferencia entre charro y Brincao. Efectivamente. Al menos desde el punto de vista de la frotilla y el tamboril. O la Jota. Daría para muchos episodios. Sí. Pero ya veremos a ese J2. O J3. Y Charro 2. Y claro, como no tuvimos una lista de reproducción ni ideas para el punto, no podemos poner canción de intro o de salida. Hay que hacer una lista, sí. Sí, sí. Pero sea como sea, la bienvenida sí. Porque decidimos cuando empezar a grabar. Pero la salida cuando corta la cámara. Y ya está. ¿Quién era? Ojo, yo sigo en streamer que es... Bueno, me voy y corta. Es como yo cuando estoy en llamada en Discord. ¡Ay, me tengo que ir! ¡Adiós! Que desaparezco. Directamente. Y ya cogemos la nacional 525 hacia Puebla de Sanabrio. Si queréis venir alguna vez, podéis salir por otro lado, pero nosotros salimos por la salida número 79. ¿Qué? ¿Qué? Sorry, 9. ¿Está en la Guardia Civil? Hagan sus apuestas. ¿No es para ahora? ¿Te imaginas que nos paran? ¿Solo por ver la cámara? Claro, la movida es que si nos para, está grabando, sí que tendremos que pixelar las caras y salen. Ahí. Ahora me tengo que editar el vídeo. Vaya. Ojo, esto hace la cámara. Y se para. Claro, también puede pasar que lleguemos antes de tiempo y que hacemos todos en el coche hasta que pare la cámara. No sé. Antes llegamos. ¿Pues un segundo y cuarto? Si cuando hemos empezado a grabar. Cada día llegamos antes, Mario. Cuando hemos empezado a grabar. Creo que eran 5 puntos. Puede ser que fueran. O sea, pero os prometo que no vamos cada vez más rápido. Porque, bueno. Tenemos el control de velocidad a la misma velocidad siempre. Sí. Eso es lo mismo. No es tan vaya. Ojo. De repente salen de aquí. Sí. 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 No habré subido un vídeo el día que me dé tiempo a editarlo. ¿Alguna yo de estas? Explicando que las ruedas se escalonen o se taqueen. La verdad es que no creo. Es que ahora sí que existe el término para taquear. Quizás hacer tacos. Pues no sé. Yo es que de coche es modo menos. No, no. De lengua en general. Y... Yo os contaré por qué hacen ruido las ruedas y qué ha pasado. Y por qué lo hacen más. Pero esto lo podéis bajar. Ah, pensé que igual tapaba la cámara. Bueno. Pues caminen para adelante. Si estáis con el móvil podéis mover así con el dedo. Y si estáis con el ordenador con WSD creo que se mueven las... No, con los números. No me acuerdo. Y si os ponéis en la fase virtual por mover la cabeza. Claro. ¿Qué día encendían las luces? Creo que ya estaban puestas. Sí, puestas están. Pero no sé qué día las iban a encender o no sé qué. Ah, no. Creo que iba a ser un sábado. El 3... Era el 3 sábado. No sé. No. Creo que es que no iba a ser un sábado y que sí vamos a actuar para la inauguración de las... Ya, eso dije yo. De primeras no sé qué vamos a hacer en la función de Navidad. Que sepáis que el día 17, ¿no? Sí. El día 17 de diciembre habrá un pequeño evento de Navidad aquí en la Escuela de Puebla de Sanabrio para celebrar con todos juntos la entrada en la época festiva. Sí. Bueno, este es un asfaltos donde suena de narices. Sí. Ahora las vistas son lo mejor de todo. Sí. Sí. Gira la cámara y... Seguro que encima les pillaré esto y no les deja ver nada. No falté bien. Número 2